...entregue abuelos de más de 80 años aprendiendo Taichin, aprendiendo informática que nunca había abierto en la computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía en los abuelos, es tremendo. No, es verdad, es verdad, esto es cierto. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos, estaban como locos. Pero bueno, la realidad es que el capacitarse es renovarse. Y tenemos que transmitirles también a los empleados públicos que el renovarse, el capacitarse, es rejuvenecer.